buenas tardes señoras como ayer ustedes vieron ya terminamos de voltear nuestra tapa del tanque no sacamos los los las costuras todo lo que es y van sacamos todos los silvanes vamos limpiando la prenda listo y aquí ya lo es cerrado puntada escondida a mano está escondida ya no se nota nada listo ahora qué voy a hacer como yo le he dejado aquí su para colocar el elástico resorte lo que ustedes quieran y lo voy a colocar una cinta voy a buscar una cinta y lo voy a colocar para que se haga el sujetador del baño y con eso estamos terminando nuestro sede de la tapa de la taza del baño ya saben como les dije a este lado primero tienen que colocar la tira es así de este lado sí así primero la tira encima me ponen esta tira que va a ser el sujetador de la tapa y encima de acá de todo va esta tela no que ya yo le doy la vuelta por eso y encima va la tela o el terri encima y me dejan está abierto para ustedes voltear y les va a quedar de esta forma y este lado es el lado de la parte de atrás y ahorita le voy a colocar yo les muestro cómo me queda ya ahora que dices es la ahora tenemos acá la tapa del tanque que ya lo he hecho también el mismo procedimiento el mismo igualito como hemos colocado las piezas para dar el voltear igualito en este caso que he hecho igualito miren en este lado derecho he colocado así de esta forma ya de esta forma ya recogido y luego lo he colocado esta parte yo lo estoy colocando esta parte también para que sujete en la tapa del tanque estoy colocando igual que este pero ustedes quieren aquí ustedes pueden colocar en vez de esto pueden colocar elástico elástico acá y otro elástico acá y encima la tela o el terri que ustedes quieren colocar o el terri que es lo mismo ya igual o sea y dan la vuelta yo ya lo coloca mirilla ya me volteado ya lo he volteado lo he volteado así por aquí he dejado abierto y por este lado he dado el volteado de la tapa de la tapa del tanque y como les dije solamente porque esta parte va a ir choca la pared si choca la pared y este lado es lo que va hacia hacia adelante no proponer pero ustedes quieren también hacer lo recogido pueden hacerlo ya saben que ustedes miren todo el contorno lo multiplican por dos y recoge y eso es todo pero yo no quiero no tengo mucha tela hasta aquí nada más porque estaba hecho con la tela y listo y miren ya le di la vuelta por este lado como les dije aquí le de como estos he dado la vuelta aquí está mi costura que porque deja para la vuelta y he dado la vuelta ahora que voy a hacer lo voy a coser a mano le voy a una costura y luego aquí le voy a poner elástico y listo como se estaría acabando dice lo voy a terminar ahorita de colocar el elástico y y aquí también le voy a poner una cinta para que ustedes vean cómo debe quedar listo entonces ahorita les muestro bien señoras ya ya lo he cosido ya punta escondida por acá dentro que dejaba abierto y le he colocado elástico elástico entonces esto es la agarradora para el tanque del baño ya entonces si usted quiere tampoco si quiere no le pone dentro le pone elástico nada más que va a ser para agarrar la tapa del tanque pero yo le quise poner y bueno si usted le van a poner de esta forma no se olviden de hacer el pliegue como les dije como hicimos el ya ca igualito y aquí le dejan abierto un lado un ladito lo dejan abierto para pasar por ahí el elástico una vez que ha pasado el elástico ya lo cose definitivamente y lo que he hecho aquí ya ya lo unen como yo aquí lo he unido no y lo es cerrado porque se pone cerrado se pone cerrado cerrado tiene que ser exacto la medida y y aquí nada más dejan abierto de esta parte que es de cómodo y luego de esta forma ya miren así tiene que quedar y ya lo termine ahí ya queda miren listo de esta forma ha quedado la tapa del tanque si usted quiere le pueden poner no sé más yo tengo acá como este estampado ya no le pongo nada ya porque sería mucho mucho bulto mucho lo voy a sofocar para que no les jale mucho el elástico no lo jalen mucho si ustedes jalan el elástico mucho entonces esto como que les va a quedar así entonces suavemente miren se agarra bien ahí miren así suavemente y ahí está para que se note el diseño bonito y listo con esto estamos terminando la tapa del tanque y me faltaba la tapa de latas ya ya me faltaba colocarle atrás como les dije esta parte ya está ya le puse bueno esta cinta encontrado me hubiera gustado tener una cinta de este color para colocarla acá pero esto va para la parte de abajo del baño como tengo esta cinta que también hace juego con el color le he colocado esta cinta le he pasado por acá ya le he pasado también como les digo suavemente miren esta cinta es muy ancho un poquito menos hay que colocar porque no tengo otra cinta ya pero bueno lo he colocado para enseñarles cómo debe quedarles ya porque la cinta en sí que deben utilizar para la medida que yo les he dado más o menos deben medir la cintita un centímetro un centímetro menos de un centímetro esta cinta miren esta cinta miren casi 2 centímetro la cinta que tiene que pasar debe medir un centímetro porque no es grande la medida que les he dejado para el doblado entonces esta cinta miren mucho pero bueno para enseñarles el modelo lo he pasado por eso que aquí un poquito se me dobla porque el pie que hemos hecho es más angosto, pero les estoy haciendo este modelo para que ustedes vean cómo les debe de quedar y así les va a quedar este lado, jalan suavemente y miren, ya está todo listo y por este lado ya lo tenemos de esta forma, así, ya miren, todo lindo ha quedado bonito, he utilizado una tela que no es, está estampada, un poquito gruesito, me ha costado hacer cuando es grueso un poquito que dificulta pero, pero sale bien, es cuestión de que pongamos un poquito más de esfuerzo y lo hacemos, ya, entonces esta vez he utilizado un estampado y un solo color aquí, ¿por qué? porque, si yo les he pedido a ustedes un color entero y una telita estampada ¿por qué? porque el color entero y la estampadita hace juego, pero esta vez he utilizado estampado aquí y aquí ya un solo color para que hagamos juego, para que quede más bonito y a ustedes depende cómo les guste también a ustedes, ustedes quieren hacer más, pueden hacer de esta forma o al revés como ustedes quieran, pueden utilizar cualquier otra tela, solo que no debe ser muy gruesa porque grueso hace que no deforma, no se forma los, el capito negro miren, no se nota mucho aquí, bueno, hay que mirarlo bien para que se note el diseño ya, no se nota mucho el diseño es por eso que se utiliza un color así entero para que se note el diseño, lo que se quiere aquí notar es el diseño y es por eso que mayormente se utiliza colores enteros y por los costados podemos combinar con otros colores ya de colores estampaditos, con colores con puntitos o sea, un estampado ya, entonces, porque aquí el tema aquí es el diseño el diseño del capito negro ya, entonces, cuando nos, por ejemplo, yo utilizaba acá hay que mirarlo bien para darnos cuenta que ustedes lo miran de lejos ustedes solo van a notar un C de baño que ha utilizado una tela de estampada y nada más pero hay que mirarlo bien para que se note el diseño del capito negro ¿no? estos diseñitos eso es la diferencia así que señoras, ya saben con esto hemos acabado el C de baño en Capitonet y ahora lo van a subir a Classroom la evidencia de su proyecto ya, le voy a subir en Classroom para que ustedes coloquen su evidencia por favor y mañana vamos a hacer todo lo que es presupuesto y con eso acabamos todo lo que es los proyectos para el lunes ya nos toca la práctica la práctica que es más o menos dos semanas ya nos toca hacer la práctica también les voy a decir que vamos a hacer el lunes de práctica y con eso terminamos el módulo y con eso acabamos ya todo lo que es este módulo de Capitonet artículos de Capitonet y entramos a todo lo que es Navidad hasta fin de año hacemos el módulo de Navidad así que terminen por favor y luego ya empezamos con Navidad que va a estar muy bonito el curso hermoso porque todos queremos tener algunos navideños ¿no? entonces pero pero vamos paso a paso terminemos primero nuestros nuestros proyectos subirlos subir la evidencia y ustedes ponen su evidencia ponen todo y luego entramos con calma entramos todo está con fechas todo está planificado organizado no podemos hacer nosotros lo que queremos o sea hacer cuando nosotros todo es planificado yo no puedo hacer hoy día otra cosa lo que a mí me antoje no puedo todo está planificado porque ustedes saben que nosotros somos estudiantes del CEP Inmaculada Concepción y nos estamos yendo por módulos terminan todos los módulos si han cumplido todos los módulos y han dejado todas sus evidencias de las prácticas de todo ustedes si desean van a optar van a poder sustentar y sacar su título de auxiliar técnico ya entonces eso es una ventaja y las que no bueno hay muchas que hacen para vender así que tienen sus pequeñas empresas pero hay muchas también que necesitan el título los certificados siempre nos sirven para poder seguir avanzando ¿no? capacitarnos como actualización siempre es bueno entonces pero eso va a ser siempre en cuando estén todas las evidencias ¿listo? entonces aquí nos quedamos hasta el día mañana hasta mañana